El valor probatorio de los correos electrónicos. Bueno, recientemente salió, y se trata en el Foro Jurídico Venezolano, una reciente decisión en la cual se habría señalado cuál es el verdadero valor probatorio de los correos electrónicos y cómo debe ser promovido. Esto es imposible analizarlo sin dos ideas y nociones muy esenciales, que son el de el mensaje de datos y el de la firma digital. Como les había dicho, recientemente en el Foro Jurídico Venezolano se está hablando, se ha estado comentando sobre una reciente decisión en la cual se habla del valor probatorio de los correos electrónicos. No voy a entrar en los detalles próximos, digamos, detalles específicos de la decisión. Simplemente pudiéramos señalar de qué en qué consistía, digamos, la atención o la atención de estas dos partes en conflicto. Había una comunicación, un correo electrónico, una parte decía que no debería valorarse porque no se hizo una experticia del mismo y la otra dice, bueno, ahí está el correo y este lo que está allí, por supuesto, declara las partes y debería aceptarse con como valor probatorio. Palabras más, palabras menos, lo que dice la decisión es que los correos electrónicos tienen la misma validez, el mismo tratamiento de los documentos privados, más allá de si está certificada la firma o no. Comparto, digamos, el fondo, la finalización de ese criterio y esa decisión. No obstante, hay muchísimas cosas que pueden objetarse a la decisión en cuanto a su motiva. Yo he sido muy crítico de la manera como se ha atendido a la idea de documento digital o documento electrónico. Incluso esto que está aquí, hay personas que no les gustan como yo lo afirmé en una en una exposición que yo hablaba de que, bueno, tenemos gran cantidad de documentos, entonces la legislación y el y el y el operador de justicia tienen que saber determinar cuándo estamos ante un documento público, documento auténtico, documento administrativo, documento reconocido, los privados, los electrónicos, entonces más aún sus diferencias y el valor probatorio, entre otras estupideces. ¿Y por qué yo digo las estupideces o por qué lo refiero así? Y valga, digamos, para estudiar este este tema que si bien lo abre la la decisión y la 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 discusión actual, es que queremos ver como si los documentos electrónicos, los documentos digitales, fuesen algo distinto a los escritos o a los o al procedimiento oral o a los públicos o los privados. Resulta que tenemos unos nuevos tiempos en los cuales y no significa tampoco que estamos desechando todo lo anterior, hay que buscar nuevas etiquetas o las etiquetas darles una relectura. Cuando hablamos de la relectura, yo también he sido bastante crítico en señalar de que si nos quedamos desde la perspectiva del abogado, del profesional del derecho, del jurista, estamos dejando por fuera otros estudios y otros profesionales muy importantes a la hora de estudiar los documentos, como son aquellas personas que estudian archivología y más importante aún, la diplomática. Es por ello que pongo aquí como como personaje resaltado a Jean-Marc Bilón, que escribió de red diplomática. Creo que es prácticamente imposible hablar sobre documentos, el instrumento, sus requisitos y sus consecuencias si no tenemos unas lecturas previas y unas nociones generales de diplomática y menos aún que se vaya a imponer desde el punto de vista eminentemente dogmático. Aprovecho también entonces traigo algunas reflexiones que yo he hecho en otras clases y en otras presentaciones que pueden ser de gran utilidad para, nuevamente señalo, aprovechando las discusiones en el foro jurídico, señalar este procedimiento o esta nueva forma o una forma más afín con estos tiempos de ver la idea de documentos. nos han dicho y casi que repetido hasta la saciedad, según Francesco Carneluti, a quien se le atribuye que dijera que una cosa es la verdad material y otra cosa es la verdad procesal, cosa que yo veo totalmente que deberíamos superarla porque eso sería que, bueno, existe una realidad para unos efectos y otra para no. Entonces eso se presta a tergiversaciones y eso viene a, me recordaba mucho las discusiones incluso en la escolástica que decían, bueno, que existe una doble verdad, la filosófica y la religiosa. Entonces vemos que no es así, la verdad es una sola y hay que, digamos, repensar como esa supuesta división que tampoco Francesco Carneluti lo dijo así, este se tuviese como que, ah, bueno, tenemos que conformarnos con lo que está en el expediente. El expediente y yo que he estado tratando de proferir, de, de, de invitar a, a pensar en lo que sería un expediente digital, hay que verlo desde otras perspectivas más, más adecuada. No podemos, o no quiero yo continuar sin advertir de que las ideas que aquí lanzo, que promuevo, este, en modo alguno van a ser descriptivas, o sea, no podemos tenerlas de manera descriptiva, sino más bien invito a que seamos críticos y racionales en cuanto a todo lo que vamos a estar hablando aquí, abrirnos un poco la mente para entender de que hay otras dimensiones. ¿Y por qué lo digo? Porque si vemos la idea de derecho como dogma, una creencia mística y supersticiosa, este, podemos caer en una situación de ceguedad en, y la irracionalidad en entender el derecho. Porque es que, y no me cansaré de decirlo, muchas veces los abogados formamos más parte de los problemas que de las soluciones. Más aún si tenemos una idea de derecho totalmente dogmática. Dicho esto, y nuevamente me estoy montando en unas charlas que yo había dado, que me habían invitado, la idea de proceso. Esta parte la va a pasar muy rápido para poder aterrizar donde me interesa, que son los documentos. Los procesos y cómo se llevaban, viene incluso desde el código de Amurabi, y te señalaba que, mira, cómo demostramos algo. Bueno, juramento, y si no es juramento, el testimonio. No existía en esa época los documentos, ¿ok? Recordemos que los documentos tienen una evolución histórica más compleja, más allá de lo que las personas podían declarar. Hago mención de estos dos personajes bien interesantes para una reflexión. Jordano Bruno, a quien invito también a leer y estudiar cuál fue el hecho de su vida, por el simple hecho de contravenir la ideología impuesta del momento, este fue llevado a juicio y fue quemado, fue llevado a la hoguera. Galileo Galilei, no muy distinto fue su proceso, con la diferencia de que, bueno, aceptó los hechos para no ser condenado a tan terrible pena. De ahí vemos también que mucho de eso inspiró a lo que era el procedimiento inquisitorial y se escribieron muchos libros, digamos que estos eran prácticamente los códigos de procedimiento civil del momento, la constitutio criminal y Carolina y el malos maleficaron, malos maleficaron de 1532 y 1487, eran los códigos procedimiento civil que señalaban cómo enjuiciar a los herejes y las pruebas que deberían, digamos, promoverse y valorarse. Este señor que está aquí, presten atención, se llama, se llamó Roberto Belarmino, él fue el fiscal, el fiscal en contra de Jordano Bruno y de Galileo Galilei. Vean qué interesante, tiene un expediente, el expediente no muy distinto, recordemos las fechas, mil inicios del siglo XVII, 1600, en 1640 y algo creo, que se dieron lugar a estas decisiones. Vemos cómo no hemos cambiado mucho entonces en la idea de expediente digital. Por supuesto, muy grave lo que fueron los actos de fe, la inquisición y muchas cosas nos pueden reflejar de cómo llevamos nuestros juicios, ¿no? Mucha gente llevada a la hoguera, Andrew Burke, personaje que me llama poderosamente la atención para estudiarlo y analizarlo. Esta breve exposición, como les dije, forma parte de una de mayor extensión, nos invita o era necesaria para poder abordar lo que es el documento y el expediente. Antes nos han enseñado también que cuando inicia la escritura, que están los fenicios y la escritura cuneiforme, etcétera, eran tablillas de arcilla en las cuales, bueno, se ponían los distintos, las distintas marcas que significaban lo que querían declarar, las manifestaciones que querían perpetuar durante esas. Pero también había antes los petroglifos. Vemos cómo entonces en piedra muchas de las inscripciones que deseaban que permanecieran en el tiempo y que duraran en el tiempo, este, se asentaban principalmente, digamos, las de orden jurídico, las leyes, el código Hammurabi principalmente, pero otro tipo de leyes. No es sino después que se crea el papel, los papiros, y se enrollaban de esa manera como los vemos allí, que empieza a divulgarse de mayor manera el conocimiento y los escritos. Recordemos que muy pocas personas podían escribir en ese momento. No estaba al alcance de todo el mundo, ni siquiera el leer o el escribir. Llega un momento interesante que es los romanos crean lo que es el códex, que eran unas tablillas donde se escribían. Mira qué cosas de la vida que se parecen mucho a los teléfonos y a las tablets de hoy. Y eso forma lo que se llama el sistema códex, el folio. Vean que no es muy distinto cómo se parece, cómo nos identificamos con el expediente judicial. Eran ceras, se iban escribiendo y el sistema códex va no muy distinto a los libros de hoy. Y no es sino hasta el siglo dieciséis, cuando digamos se masifica lo que es la impresión con este señor Gutenberg. ¿Y qué fue lo más importante de esta impresión, de este fenómeno? Bueno, que ya no vas a conformarte con que alguien te lea las cosas y las ideas, sino que ya tú vas a poder tener un acceso más directo a obras. Pero lo importante es la impresión. Ya vemos cómo entonces el papel se usaba primero en un solo lado, luego de dos, pasa a ser el soporte del documento. Porque el documento tenemos que verlo como instrumento, pero básicamente es el soporte y el contenido. Nuevamente nos encontramos a este amigo Belarmino. Si a finales del siglo diecisiete, dieciséis, se estaba creando la impresión o la impresora, bueno, la prensa, ya no era de extrañar que en mil seiscientos, el siglo diecisiete, ya tuviéramos el expediente en códex, ¿no? Como lo conocemos. Y luego, bueno, no muy distinto. Teníamos esas hojas y vino la máquina de escribir. Primero manual, mecánica y luego ya digital, etcétera. Y viene la computadora. Y aquí es donde quiero que nos detengamos un momento. La computadora sirve para generar un documento impreso que forma parte de ese códex, pero también estás creando ese documento digital previo a la impresión. Detengámonos un poco aquí. Mi partida de nacimiento, yo nací en 1972, se hizo una máquina de escribir o creo que incluso se asentaban en ese momento a mano. Este es el instrumento, digamos el definitivo. Y hoy en día le pueden sacar una fotocopia a eso, etcétera. Hoy en día, ejemplo, mi hijo que nace en el 2018, se crea o en la computadora todos los datos y luego se imprime. Es decir, antes de esa impresión existe un documento digital previo. Tomen nota de esto porque es importante. El documento digital, entonces, previo al material. Entonces, ese documento electrónico es el material. Es, digamos, el instrumento, el soporte, que luego se traduce, se vuelca en uno material. Esto ha llegado a desarrollarse de forma tal que yo creo que prácticamente todos nosotros demás, prácticamente no, el 100% de las personas que me vea aquí está recibiendo esto por un archivo digital. ¿Contentivo de qué? Contentivo de unos y de ceros que luego se traducen en una imagen y en un audio y en un multimedia. Y si yo tengo algo escrito aquí, usted lo verá. Entonces, vean que el expediente digital que usted está recibiendo a través de YouTube tiene voz, tiene datos, tiene colores, tiene imágenes, es oral y es escrito. Entonces, esa separación entre proceso oral y escrito se supera incluso con el tema del archivo digital, porque el documento digital, el mensaje de datos puede conllevar todo eso. Esta foto, yo creo que el 100% de los abogados litigantes se va a sentir identificado con esto. ¿Qué diferencia hay de esa foto con esta que está aquí? Ustedes vemos que no hemos evolucionado mucho y no hemos evolucionado mucho en la idea de documento, no hemos evolucionado mucho en la idea de expediente y a pesar de que la decisión de el Tribunal Supremo de Justicia en sala de casación civil se pronuncia sobre el valor del correo, incurre en graves errores, incurre en graves falencias, como la de decir que el mensaje de datos o correo electrónico, como se le conoce también, es una falacia, porque el correo electrónico es una forma de mensaje de datos. Hay otras formas, infinidad de formas de mensaje de datos. Lo importante es, digamos, tener esa noción y vamos a ahondar un poquito a pesar de que no vamos a agotar el tema hoy por razones, por supuesto, de tiempo. El problema de pensar así es que va a llegar a lo que yo he llamado el gato, el gato pardismo digital. Es que damos la vuelta completa para poder llegar a lo mismo. Todos los documentos digitalizados para luego transcribirlos y ponerlos en papel y engraparlos. El gato pardismo judicial. Básicamente, este, como aparece en esa caricatura. Estamos en la época de la prehistoria mental también y hacemos uso de los de la tecnología para mantenernos allí. Y allí, entonces, donde viene otra sección para la cual era necesario las reflexiones previas, el proceso judicial y el expediente digital. Y nos encontramos estos temas que quiero detenerme aquí, Bici, brevemente. Existe lo que hay, la digitización, la digitalización y la transformación digital. Porque preocupa mucho el tratamiento dogmático que se le está dando a la idea del documento digital o la transformación digital o el proceso digital o proceso virtual que muchas de las veces de nada tiene que que sea digital. Más bien es la negación de la transformación digital. Preocupa mucho. Empecemos con la digitización. Recuerdan que les estaba diciendo que yo tengo mi partida de nacimiento del año 1972. Partida que, digamos, como documento, más allá, digamos, del acto administrativo que constituye, etcétera, pero como instrumento nace material, digamos que analógico. Hoy en día, yo pudiera digitalizarlo, bueno, se dice digitalizarlo, escanearlo, capturar esa imagen y ponerla en un archivo, un formato PDF. Eso sería digitización. ¿Qué significa eso? Análogo pasa a uno de los formatos digitales. Ahora, ¿qué sería la digitalización? El caso, por ejemplo, del bebé mío, del hijo mío. Se pone el nombre, el nombre de los padres, fecha de nacimiento, lugares, etcétera, los médicos, la autoridad. Esa información forma parte de un sistema, de una base de datos. Esa base de datos no solamente va a servir para imprimir esa esa dimensión en papel de esa declaración. Más allá de que, bueno, aquí está y están los sellitos y otro montón de cosas. Esa información sirve, bueno, para saber cuántas personas hay en determinado país, las edades que tienen, dónde nacieron, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es una información, una data que se utiliza, que tiene una finalidad, que tiene una 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 lectura más allá de simplemente darle el papelito a la persona que lo requiere. Imaginémonos entonces que toda la información en un expediente digital se toma en cuenta. Cuando se presentó algo, cuando se sacó, este, quién lo promueve, quién lo, quién lo lee, quién accesa, dónde se envía, dónde está guardado, la famosa este metadata. Entonces la digitalización es llevar los procesos humanos, comerciales, mercantiles, etcétera, administrativos, administración de justicia, etcétera, a formato digital cuya data sea utilizable con esos fines. O sea, fines, por supuesto, de de tocar, este, de resolver, en el caso específico de un expediente digital, de resolver una controversia entre las personas que están allí, los sujetos de derecho. ¿Y qué es entonces la transformación digital? Ir más allá. La transformación digital incluso, si bien es importante lo que es la tecnología, es un tema incluso de de estado mental, como se dice en inglés, un mindset, cambiar la manera de que enfrentamos las cosas. La transformación digital, por ejemplo, en el caso de 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 administración de justicia, sería un expediente digital, un expediente digital en el cual tú vas a tener acceso en cualquier momento, las partes, los terceros, los los funcionarios judiciales que están trabajando con él, la administración de justicia para crear políticas, saber cuántos expedientes están activos, dónde están, cuáles son, cuáles tribunales nuevos han de ser creados, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, una información mucho más allá que la que específicamente sea requerida para la resolución del caso específico. Aquí nos llama bastante la atención porque vemos cómo dicen, bueno, que si en español, que si en inglés, que si vemos cómo ahorita incluso los archivos digitales tienen distintos tipos de, digamos, de determinación, ¿no? Porque son a lo mejor imagen, son voz, son texto, son otras que ni siquiera conocemos porque son, digamos, de temperatura, cualquiera que sea. Están, ¿cómo se llama? Agrupados. Hará falta nuevos lenguajes, nuevos alfabetos. Sí, porque es que llega un momento que incluso la misma idea, la misma declaración, puede el sistema cambiarlo, cambiarlo en el sentido de traducirlo a otros idiomas y esa traducción no solamente es a la traducción de las lenguas humanas, sino a otro tipo de lectura a través de las máquinas. No me voy a tener aquí, pero obligatorio, de verdad, leerse a este señor Vannevar Bush, quien fue una persona que imaginó este documento que pudieras tener tú, microfilms, y pudieras llegar allí. Es decir, el creador de la idea de internet y los buscadores. Algo maravilloso cuando lo escribió en el año 1945. Algo digno de lectura. O este señor que está aquí, Ted Nelson, que habla del hipertexto. Son textos que lo que tienen referencia, así como tenemos ahorita los links, pero son bidireccionales. Yo sé que es complejo lanzar aquí ahorita la idea de un documento, de un expediente digital y que lo que lo entendamos bajo bajo la perspectiva de cómo tenemos el expediente primitivo y darse cuenta que hasta incluso desde el siglo XVII se utilizaba. Un expediente en la cual tú puedes ver hoy que el poder o la parte está viva y dentro de tantos años no. Eso nos cambia también, tenemos que repensar la idea del pensamiento lineal versus un pensamiento sistémico. Más adelante vamos a ver cómo esto afectaría varias instituciones procesales. Y nos conseguimos cómo el Poder Judicial de Venezuela considera que la digitalización son unos artilugios y unas lucecitas cuando no es eso. Es entrar de verdad a un sistema de data que tenga valor, que pueda ser segura, que la falta de seguridad es uno de los elementos que hemos visto y más me preocupa en esta investigación. Entonces, el sistema judicial venezolano es, es que es digital, es virtual, es mentira, es una farsa. Es necesaria la reforma. ¿Cómo lo reformamos? Con leyes, con resoluciones, con salas telemáticas. ¿Cabe todavía eso del tiempo hábil y el tiempo de despacho en extractos, en contextos digitales? ¿Sabía que usted está viendo este video en una hora que ya yo lo grabé y otras personas lo verán antes y otras personas lo verán después? Eso, esa reflexión hay que ponerla. Dígame un video que salieron que si es la PUDAC, te pones las cosas, una cosa totalmente o esto. Esto, bueno, yo no quiero hablar de esto. Vamos a cosas que... Entonces, mitos sobre el expediente digital. Hay que reformar el proceso. Sí, pero ¿cómo se reforma? ¿Qué es lo que vamos a reformar el código? ¿Quién lo va a reformar? ¿Una decisión? ¿La ley? ¿Cuándo lo vamos a reformar? Entonces vemos que hay muchas cosas que se piensan, hablan del seguro, del expediente digital. Bueno, que es inseguro, que es vulnerable y que pueden ser alterados. No es así. No es así. Y quienes piensan así es porque tienen todavía la idea de que tú puedes imprimir algo distinto a lo que está allí. Cuando dicen que se desconoce el autor de los documentos o no se tiene la tecnología, no hay internet, ni la luz, ni agua y menos etcétera. O que debe estarse acompañado de un experto 24 horas. Vemos cómo esta sentencia es importante. Dice que no es necesaria la del experto. Por supuesto, si se impugna así, pero ahí vemos cómo como nadie tiene dudas respecto de sí mismo. ¿No? Ok. Hacerlo valer es otra cosa porque vemos que hay una contención que es costoso. No. Vemos que el día a día de una manera, digamos, poco intuitiva llega el juez, el relator de esta sentencia a esa a esa conclusión de que es igual que un documento normal. Pero bueno, esa intuición es tal porque el documento es así, porque la tecnología es así. No porque haya estudiado y haya ahondado mucho. Hay unas realidades y unas propuestas que quiero aprovechar aquí para formularlas. Este no estamos ante una ficción. Ejemplo, como le digo, esto, esto forma parte de un archivo digital, un mensaje de datos que les llega a ustedes y ustedes lo ven en cualquier momento. que hace falta cambiar el código procedimiento civil o cualquier otra. No, no hace falta. Tenemos a pesar, digamos, que pudiéramos avanzar con más detalle el tema del mensaje de datos y la firma electrónica. Tenemos un piso normativo suficientemente claro para poder implementar un expediente digital. No hacemos absolutamente nada. Bueno, volviendo a imprimir, entiendo así, si no apuntamos hacia el expediente digital. Por supuesto, eso nos lleva a estudiar lo que es la identidad digital. Yo, Roberto, el que le está hablando aquí ahorita, puedo tener un alcance, pero cuando yo suscriba a algún escrito como profesional del derecho en una actuación judicial, tiene que venir mi identidad digital con la verificación como abogado de libre ejercicio e inscrito en tal y tal institución, por supuesto, que garantiza y da la certeza de que soy profesional del derecho habilitado para el ejercicio profesional. Por supuesto, el tema de las certezas de las firmas. Una firma digital no es agarrar un garabato y ponerlo en PDF y plantearlo ya. La firma digital es en el entorno digital que no exista duda de la creación de ese documento y quiénes lo suscriben. Vemos entonces cómo desde la Constitución, el Código Civil, Código de Procedimiento Civil y este de datos y firmas electrónicas y más aún hay uno que se llama, hay el piso normativo también, el contexto está la ley de infogobierno, perfectamente puede ser utilizado para adecuarse y asumir un expediente digital. Elementos esenciales de un expediente digital. Certeza y seguridad de los datos, seguridad del contenido, por supuesto, de los datos, la inalterabilidad de los mismos, la verificación y confirmación del contenido de los archivos. Ok, no hay que tener conocimientos especiales para esto. Cualquier profesional del derecho, esto es muy intuitivo, puede entenderlo. Hay que repensar y los invito y a los amigos de derecho que digamos que hacen vida en la investigación de derecho procesal civil, principalmente, hablemos de la publicidad y privacidad. En qué consiste los fines de otorgárselo a los documentos. ¿Dónde se van a almacenar? El repositorio. Vamos, la escalabilidad de los sistemas que se pongan. La permanencia, este, en esos demandas, en esos momentos, en esos formatos digitales. Hay un tema bien interesante sobre las redes. O sea, vamos a tener servidores o no. Vamos a tener nodos y esos nodos intercambian información. Son temas, discusiones interesantísimas. La resiliencia, la reproductibilidad y repetibilidad de los documentos. Las redes asíncronas y síncronas son temas interesantes para entrar, hablar del expediente digital. ¿Dónde los vamos a guardar? En un servidor, en la nube, en los nodos, en una neblina. Los nodos serían como una neblina, ¿no? La redundancia de los datos. Es decir, dónde estén guardados en varios lugares para que puedan ser requeridos. Y eso, a su vez, es una garantía de seguridad de que no se puedan extraviar. La transparencia. Nuevamente, el tema de la seguridad de datos es esencial. Manejo descentralizado de la información, de los expedientes. Gestión y manejo el expediente. El acceso. 24 horas al día uno puede entrar en ese expediente. Las actuaciones, ¿cómo las vamos a hacer? Bueno, y ahí es donde entrarán al próximo lapso procesal. Eso, por supuesto, nos obliga a pensar las formas y los tiempos de los actos procesales. El expediente, las horas de despacho, las actuaciones, las audiencias. Esto porque es una grabación Zoom, pero la audiencia en este mismo sentido, que sea telemática, va a formar parte dentro del archivo. ¿Cómo hacemos? Entonces, un disquet, lo guardamos allí. No, el expediente digital se basta a sí mismo. Autenticidad de los datos. Por supuesto, la encriptación aquí es esencial. Incluso, el tema que nos viene, bueno, que si este documento es original, no es original, que si tiene la firma, o es una copia simple, o una copia certificada. Todo eso sería algo totalmente superado, porque el ejemplar que usted tendría, que puede verificar, es un original, y usted lo que está remitiendo es un original. Incluso las, las tecnologías NFT, este, son importantes, así como hablamos, las criptomonedas, etcétera, interesantes para comprender esto. La retroconvertibilidad. Este es un tema bien interesante, porque llamaba la atención, como en las resoluciones, que bueno, invaden al poder legislativo, además, desconocen muchas de estas cosas que estamos hablando. Hablaban de que, bueno, debe ponerse la persona, un correo electrónico, donde esté WhatsApp, y donde tenga, este, bueno, sí, el correo electrónico. ¿Y por qué no ponen BlackBerry Messenger? O lo trabajamos en WordPerfect o en Word, o ese signito, ¿se acuerdan? Uno de los primeros, este, Messenger que existían. Lo importante es que vemos cómo cada tecnología debe pensar en aquellas anteriores y que la pueda convertir, la retroconvertibilidad. Es decir, que no se pierde ese trabajo digital. Eso, por supuesto, iría en una atención a un verdadero acceso a la justicia, a una certeza jurídica, seguridad jurídica, la inmediatez. Dígame, lo del diario judicial. El diario judicial sería día a día, momento a momento, segundo a segundo lo que está pasando. Tú pudieras saber cuántas personas accedieron al sistema de justicia en un día, en un mes, en un año. Puedes tomar políticas de implementación de mejores prácticas en el proceso judicial general. Imagínense usted, nada más lo que se ahorraría el sistema de administración de justicia, porque todos los oficios que deban ser remitidos entre la administración pública se hagan vía telemática con firma digital. Automáticamente, todas las medidas, todas las decisiones, sean notificadas a quien debe notificarse. Por supuesto, eso sirve, como lo estoy diciendo, para tener una estadística para políticas públicas. Por supuesto, eso agotaría, pudiera un gran freno a la corrupción. Y, por supuesto, en estos momentos que es requerido como elemento esencial un distanciamiento por vía de seguridad, atenderían también a eso. Retos y conclusiones en materia de expediente digital, proceso digital. Bueno, hay que repensar muchas de las instituciones procesales. Entre ellas, por supuesto, la forma de los actos, el expediente digital y las actas procesales digitales. Si van a ser sistemas descentralizados, descentralizados o distribuidos. Cómo queda el tema de la citación y la notificación, que ha dado mucho que hablar. La relación de la causa en general, el tema de las cargas procesales, que por supuesto tiene una vinculación muy directa con lo que es la prueba como tal. La competencia, porque entonces, ¿para qué vamos a tener tantos tribunales regados por ahí? Lo que cuesta montar una instalación física de un tribunal cuando perfectamente puede hacerse vía digital y lo tuviéramos en varios lugares, ni siquiera varios lugares, este accesible desde cualquier lugar del mundo. Los lapsos procesales, ¿cómo quedan? Tendríamos una jurisdicción 24 horas del día, 7 días a la semana, 365 días al año. Por supuesto, otra cosa serían los actos, ¿no? Pero bueno, los lapsos pudiéramos verlos. La carga de la prueba, aquí pudiéramos hablar de activismo judicial, vamos a pasar la discusión aquí ahorita. La naturaleza de los documentos, por supuesto, hay que repensarla. Esa decisión que señala que a los documentos electrónicos, los correos electrónicos, se tratan igual que los documentos públicos, privados, le está quitando importancia a lo que es la idea de documento general y, por supuesto, documento digital. Pues un avance en cuanto al criterio, por supuesto, muchas falencias, como he estado yo diciendo, muchos errores conceptuales y muchas, muchas, muchas divagaciones, ¿no? Mucha ocurrencia a un criterio de autoridad, como lo es la ley, porque las cosas son así, no porque la ley lo diga, pero bueno, la cosa jugada. Es más, el tema de los lapsos procesales y las cargas, como estaba diciendo. Hablamos de que hay que repensar los documentos públicos y los documentos privados. Hay que superar esa idea de fe pública otorgadas por los estados. El monopolio de la fe pública, yo creo que hay que superarse. Así como antes, este es otro tema que yo he desarrollado, que así como se otorgaba a la iglesia, otorgar esa fe. Si mal no recuerdo, en la Biblia habla de fe, creo que es Mateos, capítulo 11, 11.1 o 1.11, busquenlo en Mateo, es creer en lo que no se ve. Eso se le asumió el Estado. Hay nuevas formas de hacerlo a través de qué? A través de documentos digitales, a través de la fortaleza que da la matemática, la criptografía. El tema, y vean que aquí me acompaña también Jordan o Bruno, el tema es que mientras más decisiones, más datos, más precisión en esos datos, mejores decisiones se toman. Entonces, un expediente digital, al poder tener más datos, va a poder tomarse mejores decisiones. No hablemos aquí de inteligencia artificial, etcétera, en la administración de justicia, pero lo que sí es cierto es que mientras más información, mejor decisiones se toman. Quiero ya ir avanzando hacia la conclusión de que bien como afirmaba George Orwell, cambiar una ortodoxia por otra no supone necesariamente un avance. Creo que mi llamamiento es hacer un poco crítico en muchas de las cosas, atender a que debemos buscar la realidad de los hechos, la realidad de los datos, la cual debería estar inmersa en el expediente digital para que tengamos verdaderas pruebas de hechos y menos ordalías. Para que pasemos de esto que tenemos aquí, el famoso expediente digital, a un expediente más como este. Creo que estas son verdades que tenían que decirse, por supuesto es una aproximación muy general. Quedo de ustedes para poder armar discusiones más específicas sobre correo electrónico, cómo puede valorarse, cómo debe promoverse, cómo debe oponerse al mismo, etcétera, etcétera, que la tenemos desarrollada en algunos programas que bien pudiéramos coordinar, impartir. Muchísimas gracias y espero sobre sus observaciones, críticas y propuestas. Chao.